Dos millones de niños en Siria están afectados por traumas, malnutrición o enfermedad grave. Y uno de cada tres ha sido agredido o ha sufrido disparos. Ese es el balance que la ONG Save the Children ofrece sobre la infancia en un país cancerado por un conflicto que dura ya demasiados meses para los menores, que en muchos casos se ven obligados a vivir en los campos de refugiados. El primer bombardeo nos cayó encima, bajamos a limpiar los escombros, dice este niño, uno de tantos desplazados. Entonces nos cayó otro encima, me hirieron y me llevaron al hospital. Para la ONG la tragedia dejará marcados a muchos niños a pesar del trabajo que hacen con ellos en los campos de refugiados. Nadie quiere escuchar a un niño hablando de su amigo asesinado o de su padre torturado en frente de él, o de su hermano disparado en la pierna o de una niña diciendo lo que es sobrevivir a un ataque aéreo que mató a su familia. Países vecinos como Turquía, Jordania y Líbano y en menor medida Irak acogen a los desplazados por la carnicería que se desarrolla de norte a sur de Siria. En las calles de ciudades como Beirut el drama sirio tiene también rostro infantil. Gracias. Gracias.